Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu vera en tu mano de tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu vera en tu mano de tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu vera en tu cuerpo Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu vera en tu mano de tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu vera en tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu vera en tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu aliento Y de tal manera que ya solo quiero visitar a tu aliento Con todos tus sentimientos Que lo que te dejo es un bonazo de amor Mírame a los ojos y verás que no miento Si hay quien mire, ¡oh! ¡Alto de ti! Con mi vagina y un montón Lo que te dejo es un bonazo de tu beso Cubándome en tu asiento Viendo en cuanto en tu adentro Coyéndome en tu encuentro Lo que te dejo es un bonazo de tu sabana Con todos tus sentimientos Cubándome en tu beso Cubándome en tu adentro Con mi vagina y un montón de tu adentro Coyéndome en tu encuentro ¡Oye, que te dejo me amaré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!